¡Suscríbete al canal! ¡Que ganas ya, por fin! ¡Volvemos a las andadas y volvemos al canal a tope! ¡Vamos, coño! ¡Y bueno! Pues sí, me he comprado cascos nuevos No sé si lo habréis notado o no Pues ya os lo digo yo Y bueno, estamos aquí con este juego Que, bueno, lo ha subido bastante gente Bastantes Pokétubers Pero me da igual, porque lo he visto Bueno, no lo he visto mucho, la verdad ¿Para qué mentirnos? No lo he visto mucho No he visto nada, he visto algunos Pokémon y eso Y digo Pues coño, voy a subirlo Porque parece ser un juego bueno Ya sé que está en inglés Y sabéis que los juegos en inglés Mucho... No me gustan Y menos si no puedo avanzar con el espacio más rápido Pero bueno Es una serie Vamos a por todas Es una demo Así que no será muy larga Tampoco Pero bueno Igual Y bueno, los cascos son nuevos Me los compré ayer Así que no sé si estaré hablando muy alto Porque yo Casi no me escucho Así que Vamos a comenzar Espera, que le tengo que dar aquí ¿Vale? Porque estaba con este A ver ¡Hello! Vale, sí Es una demo Vale Me tienes que hacer unas preguntas No mucho Next world Next world Asa voy What is your name? Pues a ver Si me dejas ponerla así con teclas Vale, perfecto Vamos a ponernos Chimi Bueno Vamos a ponerlo con una solo Ahí le damos Perfecto Sí, mi nombre es Chimi Vale, ahí, ahí Relax your teeth, please Vale, pues a ver Espero que se esté grabando el sonido del juego Porque si no la voy a cagar Llevo mucho sin grabar Y es como si fuera nueva ahora mismo A ver ¿Te amas? Hawthorne Vale Eres el profesor Pokémon Vale, estoy Es el Pokémon de la región Oh No sé cómo se llama Me lo podéis decir Intentaremos capturar Todos los Pokémon que sea posible Así que Como sabéis siempre Me dejáis en los comentarios Si queréis que os ponga El nombre de algún Pokémon A vosotros Y pues nada Ya lo sabéis todo Y Pues bueno Vamos a poner una meta de Me la voy a jugar Porque hace mucho que no subo vídeos Hemos pasado los mil suscriptores ya Y no sé la verdad Cuántos likes puede tener este vídeo Así que vamos a poner una meta de 25 Por ser la vuelta al canal Y el primer episodio 25 está bien ¿No? 25 así Lo veo bien Así A ver Oh my god Vale Te tienes que ir Oh August Yo soy el tío Yo soy el tío ¿No? Vale A ver We live in A palestown Yeah So 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 We have to go A ver No voy a hablar en inglés Porque Yo sigo de vacaciones Así que Y hablando de las vacaciones Yo sigo de vacaciones Así que no puedo prometeros un vídeo diario Porque Estoy de vacaciones Y me despierto cuando quiero Está claro Y me puedo despertar a grabar Sí Últimamente estoy teniendo Esta semana estoy teniendo bastante insomnio No sé por qué Y no puedo dormir por la mañana Me levanto súper pronto No sé si será que Mi cuerpo se acostumbraba A la rutina del instituto Y ya me tengo que levantar por la mañana No lo sé ¿Vas a decir algo o no? Pues nos vamos La verdad es que el juego Se me ve muy pequeño Y no me gusta un pelo Come on Jimmy I've been waiting for you Let's get a move on Vale ¿Y dónde tenemos que ir? ¿Al laboratorio del profesor? ¿Dónde está? ¿Es eso? Pero si Eso es una caravana Cabaña O lo que sea A ver Bueno que eso Que No os prometo vídeo diario Lo intentaré Me va a costar bastante Pero creo que Puedo conseguirlo Y hablando Del canal Y de todo un poco Para este fin de semana Intentaré preparar un vídeo Que llevo tiempo queriendo hacer Que ahora mismo Ahí tengo una notita En el escritorio Que vosotros no la veis Está claro Porque no os voy a dejar verlo Porque el vídeo Es un secreto ¿Y qué es eso? Eso es una cabra ¿Qué hacía una cabra? Hybril No, no Hybril Enfant Ah, vale Es una cabra Que se llama Hybril Vale Pues tengo ahí La tigreita Vas a verlo Y Puede que este fin de semana Tengáis este vídeo Espero que sí Espero que pueda prepararlo Y todo eso No Os lo prometo Porque Desde Que han venido Las vacaciones No puedo prometer nada Pero bueno Creo que Si puedo estar Este fin de semana Perfectamente Si quiero Sabéis que puedo hacerlo Todo el mundo Si quiere Puede Bueno, a ver Que quiero ya un Pokémon Y no me estoy callando Pero bueno Es que Han sido tres meses Sin actividad en el canal Que he estado desaparecido Y os preguntaréis ¿Por qué he estado desaparecido? Que Es normal Pero Ya os lo diré en algún vídeo A ver A ver ¿Cuál es este? Vale Ferni Fern Fernlin Vale No le quiero Este es Kichor Kichor Que tampoco le quiero Y este es el de Agua Que es Bubul Uff Pues no sé cuál cogerme Porque sinceramente No me sé las evoluciones De ninguno Me la voy a jugar Y Venga Voy a coger al de agua Voy a coger a Bubul Si Y vamos a llamarle Como siempre sabéis Que le pongo Al primer Pokémon De cada este Voy a poner Ricardo Vale A ver A ver qué tal es Bubul Fantastic Ya me puedo ir Ah mira Que también hay una tía Oh Una Pokédex Cuanto tiempo Cuanto tiempo hacía Que no grababa Dios Tenía yo unas ganas Bueno tampoco Tenía muchas ganas Para sernos sinceros Y me puedo ir ya ¿No? ¿Y a dónde tengo que ir ahora? Hey Jimmy April Vale Pero Contra quién Tengo que luchar ¿Cuál de los dos Es mi rival? O los dos Son mi rival Vale O sea que August Es mi rival Agosto Tengo que luchar Contra Agosto Vale Y esa pose Ya me deja Así Ah Coño Contra Agosto Que pelito Vale Vamos a ver Reval Agosto Vale A saca a Fernin A Fernin No sé cómo se llaman La verdad A ver Ricardo Vamos a combatir Vamos con Tacle Está claro Vale Me baja la defensa Pero yo le ataco Porque soy más listo Venga Otro Tacle Vale Me sigue bajando la defensa Mira Como pierde en el primer episodio Voy a atagar en todo En todo Pau Ah bueno Si me quita lo mismo Que yo le quito Venga Fight Pau Bueno Lo mismo no Vale Crítico Madre mía Como volvemos al canal Venga Y los críticos 78 Vale Nivel 6 Perfecto Babel Ya tenemos Burbuja Y perfecto That was a fun battle The next one Is going to be Mine Thought Vale Perfecto I'll see you down the road Vale Pues Me espera Allí Y no sé cómo se corre La verdad No me acuerdo Ah vale Oh Vamos a ver Las estadísticas De De nuestro Ricardo A ver Este que naturaleza tiene Naturaleza Cal Que no sé cuál es Ahora mismo Tiene torrente Ataque 10 12 11 14 14 Y 8 Vale Pues está guapa La interfaz Y eso Me parece Bien Ojo Me va a dar La zapatina Que sí Chimmy Chimmy I heard about Your Pokemon Journey I assume You'll be Travel very far How exciting So to celebrate I got you Something especial Oh perfecto Ya tengo Ya tengo Las botas Si Cuanto tiempo Hacía que no Que no Tienes unas botas Vamos con las Botas Vale Perfecto Tú no luchas ¿No? Y las Pokeball Porque quiero Atrap al Pokemon Eh Ya A ver que Pokemon Nos salen Oh Un Verpa Interesante Pokemon Cuanto menos Este No No sé Ay mierda Podría haber Bueno No Mejor tackle Madre Lo que le quito De nivel 2 Un crítico Joder No Ay casi ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha quitado Tampoco? Esto sí que me ha hecho Vale 15 de experiencia A ver si podemos Subir al nivel 7 Ay mierda Eh No Porque ahí Hay un combate Creo Barbouse Este Pokemon Mola Eh Mola Es una Arquita Con unas Colas Raras Hojas Unas Y unas orejas En forma de No sé qué Vale Babel ¿Y por qué Las lanzas tan Para arriba? Me pregunto Vamos con tackle A ver si Quita más Ah vale Si quita más Está claro Vamos con tackle A muerte Vamos Venga Ricardo Placaje Y muere No hombre No muere Ese Barbouse Y me da Que me voy a Tener que ir a curar Joder Y si Me voy a ir a curar Que no me sale Oh dale Bien Creo que me podré curar Donde mi Mami Digo yo A palistown A ver Vamos a entrar La verdad es que el juego Está muy guapo El personaje Me encanta Me mola un montón En serio Vale me cura Ya Vale El personaje Me mola un montón La verdad es que si Está guapísimo Y el juego Pues no está mal Es Está bien Yo pensaba que iba a tener Más calidad Pero Bueno Coño que se lo va a pedir Está en doble Bueno Si está en doble Otro Barbouse Pues venga Ricardo Vamos a seguir Venga Fight Tackle Y venga Ah vale Vale Perfecto Le quito muchísimo Me baja el ataque Me da igual Porque ya está muerto Le he quitado mucho más De media vida Así que estaba claro Que estaba muerto Ya está Y bueno Os preguntaréis Que he estado haciendo Este verano Que no he tenido tiempo De subir vídeos No es que no haya tenido tiempo Es que tampoco podía Porque casi no pasaba tiempo En casa Y tampoco tenía el ordenador Porque se me jodió Y eso Y tuve que arreglarlo Tal, 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 tal Y muchas cosas así Pero bueno Ya haré un vídeo Así como un vlog Tipo de Hablando con vosotros En el que explicaré Que he estado haciendo Este verano Y para que me expliquéis Vosotros también Que habéis estado haciendo Y eso Para tener un Mejor contacto con vosotros Que hace mucho Que no Que no había feeling Que no hablábamos Que ya Eso se echaba de menos Y pues bueno A ver Pokeballs Vale Yo quiero pokeballs Lo demás me da igual Pues nada Me está llevando por ahí Vale Este over here Es de Town square Up there You can see The town's Older Resident Ah vale It's a willow tree It's since over One hundred twenty years Of Corella town Where a very natural Town Her And his tree Reminds us That what we do Afecta the future Vale No voy a seguir Hablando en inglés Porque no Porque os vais a reír De mí al final Y tampoco es que pueda Leer así Muy fluido Porque no apetece Vamos Town map Vale Ya tengo El este Pero las pokeballs Me las das tú Y O quien me las da No A ver Espera Aquí Me ha dado pokeballs No me ha dado na Vaya mierda Eh No No vamos a curar Porque Me han quitado vida A ver Ahí No No me han quitado vida Pues tendremos que comprar Nosotros las pokeballs A ver Ah Vale Uy Esa portadera Eh Yo quiero comprar Quiero pokeballs 15 Me va a comprar 10 Tip Oh Perfecto Una premier ball A ver Muchas gracias Venga Hasta luego Vamos a entrar Por todas las casas Siendo el primer episodio Tenemos que ver El juego a fondo Vale No me da nada Si Soy un viajero No No A misterio Spat Que A quien se lo tengo que dar Ah Y que me ahogo Iba a decir una cosa Y casi me ahogo Bueno como Voy a ir hablando con todo el mundo Pues a alguien se lo tendré que dar Joder que me ahogo Y me muero Joder Vale vamos a subir por aquí Vamos a ir a casa del Del doctor Oh Antidotos Perfecto Y tu quien eres Quien era el pokemon El deber O el profesor El deber de o el otro Ah bueno Ninguno Es el profesor Pero el viejito ese Que me ha dado el mapa Y tu quien eres Me hagas algo Venga Dame algo Eh pues esta guapo El centro pokemon Vale No A ver Oh una niñita Que tienes Un pokemon Quiero saber cual es Pues no me lo enseña Ah eh Espera A lo mejor hay algo en la papelera Pues no Y el pc esta guapo Mucho mas grande Que los normales Asi que no esta mal A ver Vamos a hablar con los viejitos Eh venga Los viejitos siempre darán cosas Tio Si es uno Rata Porque todo el mundo Es un rata Conmigo Con lo majo Que soy yo A ver Oh Esta jugando el smash Oh Greninja A ver Eh When I was young Vale si A ver si hay algo en la papelera No No hay nada Eh pues tiene la weu La puta niña Ya me la podría dar Mira aquí hay una pokeball Pero no Ah vale si Si puedo pasarla Pepe up Alguien no sale en pokeball No No Vamos a hablar contigo Y el mister of pancake De esta A quien se lo tengo que dar A ver Si se lo tengo que dar Vale no Bien Primera lucha oficial Bueno no La oficial ha sido la primera Pero primera lucha oficial Contra un tío de por ahí Me saco un barbows Nivel 4 Que saco a Nuestro Ricardo A nuestro Bubble A nivel 7 Vamos con tackle Ya que Babel es poco Ficaz Porque parece ser Tipo Tipo Planta Venga Vamos con Nuestro Placaje Oh Críticos Joder como estamos Como volvemos con los críticos Luego cuando los necesite De verdad No me lo No los voy a tener A ver no Aquí Venga que ya podemos atrapar Pokémon A ver Que Pokémon nos sale Oh Un barbows Nivel 5 Vamos a atraparle Ya está Clarísimo Clarísimo A ver Placaje Venga Vale Me baja el ataque Tacle Venga Otro placaje Me hace el placaje Me quita ahí Venga Otro Y le dejamos en rojo No hagas crítico Ahora no lo necesito Ahora no necesito Ningún crítico Vale Perfecto Vamos con Mochila Con Rebels Vamos a usarla Vamos Barbows Venga Contad conmigo Uno Dos Tres Perfecto Ya tenemos a Barbows Tipo Tipo Normal Un 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 Ablitching Ablitching Es que hay Hay algo ahí Al lado Ah vale No es el sexo Vamos a atraparle Venga vamos con Burbuja Sun attack ¿Y por qué Y por qué lo lanza Tan para arriba Vale Le he bajado La Vale Era Ablitch O algo Eso No le mates No le mates Vale Venga Vamos a atraparle No 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 A ver Aquí Venga Vamos a usarla Vamos a atraparle Y a ver Venga Contemos otra vez Uno Dos Tres Ablitch Vale Perfecto Gua Vale Pokémon normal Volador Y a ver Que Mod Se va a llevar Este Pokémon No No me los he apuntado Pero pondré De los comentarios De Del primer video Así que Vamos a ponerle El de FlygonHD Que Claro Que me acuerdo De todos vosotros Coño Y vamos a curarle Y me da que Los vamos a ir dejando Por aquí ya Porque Primer video Ya llevamos Más de 20 minutos No poco más No mucho más Que diga Pero Coño Es el Es la vuelta Al canal Y eso Hay que Hay que empezar Tranquilos Con mucha Delicadeza Así que Gente Espero que os haya gustado El video Como siempre os digo Like Favoritos Y Todo lo que queráis Os podéis suscribir a mi canal Que no cuesta nada Y Yo que se Así Seguimos despegando Como hemos estado haciendo Durante estos mesecitos Eeeh Intentaré mañana video Como siempre os digo Hasta pronto Saludos a Inís